Música Vamos a dar comienzo en cuanto al sustrato natural. Sustrato natural son los tipos de suelo que los tenemos de manera natural, que no son metidos intencionalmente y que los tenemos en todos los terrenos. El mantenimiento para este tipo de suelos es limpiar lo que son objetos, obstáculos, piedras que se encuentran dentro de lo que son las áreas de impacto de los equipamientos de juego. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, medioambientalmente es acogedor, es fácil de inspeccionar las cimentaciones. Por otro lado, no se deteriora fácilmente con el uso, ya que son materiales que se encuentran por naturaleza en la superficie y además se encuentran de manera disponible. Una de las principales desventajas que presenta este tipo de superficie es que los equipamientos de juego que se pueden instalar están restringidos. Es decir, este tipo de superficie es capaz de amortiguar alturas inferiores a un metro, de acuerdo a lo que es la normativa EN 1176. Por tanto, los equipamientos que únicamente se pueden colocar en este tipo de superficie son aquellos que tengan alturas libres de caídas inferiores a un metro. Si está muy compactada esta superficie, la absorción se ve reducida, un punto importante y desfavorable. Además, las cimentaciones muchas de las veces se pueden quedar expuestas. Si no hay un mantenimiento, estas cimentaciones con el uso se van desgastando lo que es la superficie y van aflorando las cimentaciones. Por supuesto, el coste que tiene a nivel de mantenimiento es bajo. Otra de las superficies que tenemos son los céspedes naturales. Los céspedes naturales no podemos tenerlos en cualquier región, ya que depende de unas condiciones determinadas. El tema de mantenimiento necesita un mantenimiento regular porque se erosionan y se desgastan fácilmente con el uso, sobre todo en las zonas donde hay mucha erosión, como pueden ser salidas de toboganes o en las zonas de los columpios. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ventajas tiene similares a lo que es el sustrato natural. Se encuentra fácilmente, es respetuoso con el medio ambiente, resiste al vandalismo y es un buen drenante, además de visualizar también fácilmente las cimentaciones. Como desventaja es que requiere de un mantenimiento exhaustivo y de manera regular. También, al igual que los sustratos naturales, la absorción del impacto se ve reducida, ya que en función de la tipología de césped, el tipo de suelo en el cual está instalado ese césped, puede verse reducida la capacidad de amortiguación. Eso implicará que las alturas que presenten esos equipamientos se verán restringidas. El coste también tiene un coste muy bajo, ya que es una superficie natural que se encuentra en nuestro medio. Otras de las superficies que nos encontramos en los parques infantiles son las arenas y las labillas. El plan de mantenimiento que implica este tipo de superficie son un rastrillado al menos 10 centímetros de profundidad, ya que necesitamos determinar si existen objetos peligrosos dentro de la superficie. Por otro lado, la reposición. Existen zonas como zonas de tirolinas, zonas de columpios, zonas de salidas de toboganes, que debido al desplazamiento, al desgaste que pueden sufrir debido al movimiento del niño, va reduciendo su espesor. Eso implica que tenemos que ir visualizando cuánta cantidad de arena o de gravilla necesitamos reponer. Por otro lado, en el caso de los areneros, es necesaria la reposición de ellos y la desinfección. ¿Qué ventaja presentan estos materiales? Estos materiales son fácilmente adquiribles, son de bajo coste, nos permite revisar lo que son las cimentaciones fácilmente y además tienen un poder lúdico importante. Principales desventajas, por un lado, que las cimentaciones pueden aflorar fácilmente si no se lleva a cabo un correcto mantenimiento. Por otro lado, puede compactar si es mezclada con otros contaminantes o otros tipos de arenas, las cuales tengan diámetros diferentes. También son superficies que no son accesibles para personas con alguna discapacidad motora. Y por último, es bastante atractivo para los animales, pudiendo encontrar excrementos dentro de lo que son las superficies de juego. En el caso de las gravillas, presenta las mismas desventajas que puede presentar una arena. El coste que presentan este tipo de materiales puede ser de medio a bajo, en función de la tipología de arena y en función de la tipología de gravilla que se utilice. Otro de los materiales no cohesionados que nos podemos encontrar son las cortezas o las virutas de madera. Las ventajas que presentan es que son de fácil disposición, es decir, se adquiere fácilmente, fácil de reponer, fácil de revisar las cimentaciones y además le da un aspecto muy natural a lo que es el área de juego. La principal desventaja es que se puede desplazar fácilmente, eso implica llevar a cabo una reposición en las zonas de mayor desgaste. La absorción de impacto se debilita si esta disminuye lo que es su espesor. El coste que presenta este tipo de superficie puede ser de medio a bajo. El coste que presenta este tipo de superficie es un esfuerzo. El coste que presenta este tipo de superficie